¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El gran objetivo del Barcelona para este año 2023 es seguir renovando a sus cracks. Con las renovaciones de Gaby Araujo ya cerradas, faltan las de Valde y sobre todo la de Ousmane Dembélé. El crack galo tiene contrato hasta el 2024 pero con una cláusula bastante asequible de tan solo 50 millones de euros, se ha convertido en el gran deseo de Nasser Al-Khalaifi a petición de Kylian Mbappé. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al Paris Saint-Germain informa que el jeque del PSG está preparando una oferta estratosférica para Ousmane Dembélé con el objetivo de que el crack francés rechace la oferta de renovación que le está ofreciendo el Barça. La misma fuente asegura que pese a los intentos de Nasser Al-Khalaifi de robarle otro crack al Barcelona, Dembélé tiene decidido renovar por el club blaugrana ya que se encuentra muy a gusto con Xavi y en la ciudad con Dal. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.